Bueno, hola a todos. Esto es curioso, esto es historia, no es actual, pero para toda la gente que dice que sería una pavada, plantear que Disney iba a comprar DC, en realidad casi pasa en el 2016. Esto es un antecedente que también va muy de la mano de por qué fue esta fusión que está haciendo ahora T&T con Discovery, de Warner, en donde lo que vos lográs es un aumento, hago un poco un resumen de lo que es la teoría. Con esta fusión aumentan los precios de ambas compañías, se dispara los precios de las acciones y el valor neto de esta pequeña compañía que crearon con la fusión y luego lo que lográs, al aumentar el contenido, esa, digamos, empresa vale capaz más de lo que valdría separada. Haces un paquete que es extremadamente atractivo, sobre todo, y miren qué casualidad, que esto se hace en un momento en donde los servicios de streaming están buscando contenido. Qué mejor que comprar ese paquete Warner Discovery para incluirlo en su oferta. Y vos podés vender más caro. O sea, podés deshacerte de algo que técnicamente no querés pérdida. Bueno, con esa diferencia de aumento de precio, podés al menos terminar en tablas y no tener pérdidas. Entonces, esos son los que defienden de que AT&T va a venderlo. Pero independientemente de eso, ya pasó. O sea, ya estuvo en la mira de Disney. Se supo que Disney casi se fusionó con Warner Brothers en el 2016, lo que sí habría significado que DC Comics y Marvel hubieran estado bajo el mismo paraguas en Disney. Lo que en realidad aún podría suceder. Nota, no podría, es. El informe de New York Times sobre la fusión Warner Media y Discovery ofrece que cuando AT&T compró Warner Brothers, las cosas podrían haber sido diferentes cuando el jefe de Disney, Bob Iger, llamó al jefe de Time Warner, Jeff Bukes, y preguntó sobre la posibilidad de una fusión. Pero fue demasiado tarde sobre el acuerdo con AT&T porque el acuerdo ya estaba en marcha. Yo quiero que piensen en una cosa, ¿no? Y creo que todos lo hemos sentido, sobre todo lo que queríamos ver en el universo de DC. ¿Se acuerdan que hace unos videos les decía que esto sonaba a sabotaje por parte de Hamada? Bueno, ahora tienen un trasfondo que podría validar eso. Hamada que haya estado de acuerdo en venderle a Disney, pero que como ya estaba arreglado con AT&T, haya decidido, digamos, dinamitar todo justamente para que se produzca una venta. La tiro así, ¿no? Pero ahora tenés un trasfondo que podría explicar por qué Walter Hamada y Toby Emmerich y todo el resto de ese grupito, ¿no? Ansarkov, están tomando las decisiones que están tomando, ¿no? Porque muchas de esas decisiones son malas. No voy a decir todas, pero la mayoría son malas. Malas decisiones que ya se han probado y están más que comprobados que te llevan al fracaso. Y Toby Emmerich es parte de la antigua directiva, o sea, de la de ese año en donde Disney había ofrecido una fusión. Con lo cual, utilizando a Sarnoff y a Hamada, puedo haber dicho, bueno, pero hay mucha plata ahí en Disney, podríamos ver la manera de fusionarnos con ellos, sacarle un montón de dinero, dándoles a ellos la hegemonía de DC también, o sea, DC y Marvel, dársela toda a una compañía como, por ejemplo, Disney. ¿Qué mejor? ¿Cuánto dinero le podés sacar? Si Disney está dispuesta a pagar y endeudarse lo que sea por conseguir IPs. Podría haber sido diferente si hubiera recibido una llamada telefónica unas semanas antes. En octubre de 2016, poco antes de que Time Warner y AT&T anunciaran su acuerdo, Bob Iger, el director de Disney en ese momento, llamó a Jeff Bukes, el jefe de Time Warner, según dos personas íntimamente familiarizadas con esos detalles. El líder de Disney le preguntó a Bukes si estaría interesado en una posible fusión. Era demasiado tarde, dijo Bukes. Ya había algo en las obras. Iger le decía lo mejor y colgó. Más tarde, Iger llamó a otro jefe de medios con la esperanza de llegar a un acuerdo. Fue Rupert Murdoch. Entonces, en lugar de fusionarse con Time Warner, Disney fue y adquirió Fox. Creo que todos entienden, ¿no? Pudo haber sido Warner en lugar de Fox. Lo interesante del nuevo acuerdo de Warner Media Discovery es que se dice que la nueva compañía formada a partir de la fusión posiblemente llamada Warner Discovery probablemente se venderá a una compañía más grande donde CNBC informó anteriormente que Disney es un posible contendiente. Esto es para la gente que dice que en realidad Disney no lo puede comprar. Sí lo puede comprar. Hay muchas maneras. Por lo tanto, no es exagerado pensar que si Disney alguna vez tuvo el ojo puesto en Warner Brothers todavía podría hacerlo de nuevo. Un rumor anterior ofrece más de lo mismo que Marvel quiere DC Comics. Ahora, para ser claro, nunca dije que Disney definitivamente comprará Warner Brothers y DC Comics. solo que es una posibilidad que nuevamente es lo que informó CNBC. Malone acordó cambiar estas acciones por acciones ordinarias porque quería dar una flexibilidad combinada de Warner Discovery para venderse en el futuro. Muy probablemente una compañía de tecnología con mucho dinero como Amazon o Apple u otro gigante de los medios como Disney según un informe de personas familiarizadas en el asunto. Kevin Feige en realidad comenzó con Richard Donner al igual que Jeff Jones por lo que es una supuesta segura suponer que a Feige le encantaría tener en sus manos a Superman y a DC. A ver, a Disney lo que le va a interesar son las IP. ¿Está bien? El tema del monopolio, que se dice así, es el monopolio en lo que es la infraestructura para películas. No en las IP. Vos IP podés tener lo que vos quieras. Esto es muy fácil. Vos compras Warner y decís, yo la voy a partir y la voy a vender. O sea, mi compra y venta es, yo compro esto, me quedo con las IP y vendo el resto. O lo desmantelo. No me interesa. Lo que sea monopolio, y el monopolio es a distintos niveles, ¿no? Deportes, entretenimiento, películas, o sea, cine. Bueno, vamos arreglando para yo no tener el monopolio. ¿Sí? Pero las IP las puede tener. Y eso se puede arreglar. De hecho, para eso está, digamos, hay un tribunal que sigue estos casos para que nadie tenga el monopolio en la creación de nada. Entonces, técnicamente, Disney lo puede hacer. Entonces, lo que va a lograr Disney es un monopolio de propiedades intelectuales. Disney va a tener Marvel y DC. Con lo cual, digamos, el general superhéroe prácticamente va a ser lo más atractivo va a ser de Disney. Entonces, yo quería explicar esto, ¿no? Porque es lógico, porque es la forma como actúa Disney. Disney quiere no tener competencia. Y si la tiene la compra y si no se la puede quedar, la desmantela como hizo con Fox. Con Fox hizo eso. Entonces, esas ventas es, en realidad, para no tener monopolio, o sea, para que se pudiera dar, digamos, la compra-venta o la fusión con Fox. Entonces, quería explicar eso porque muchas veces sale el tema del monopolio. el monopolio acá no aplica. Lo que le interesa a Disney es la propiedad intelectual, nada más. Eso no hay monopolio. No hay monopolio que te lo regule. Vos podés tener todas las propiedades intelectuales que quieras. Y una vez que las tenés, las podés usar. O sea, los derechos. Y bueno, lamentablemente es a lo que seguramente vaya. Esta fusión, y no tiene nada que ver de que se haya hecho recién la fusión, y siempre se habló, la idea de esta fusión es vender esa compañía en que se formó. Y es de venderla porque al fusionarse ambos con todo ese contenido, generaron un producto que cualquier compañía que tenga servicio de streaming quiera comprar por la cantidad de contenido que tienen ambos. Que AT&T se quiere retirar de este negocio, cada día me convenzo más que cierto. Y lo que están haciendo es una jugada con Discovery de deshacerse de eso, pero de una manera rentable. Ahora en esta nueva compañía tiene un montón de horas de programación, un montón de contenido que lo pueden vender por más dinero porque es un solo paquete. Seguramente haya gente que me vaya a decir sí, pero ellos siguen diciendo de proyectos que tienen en marcha y demás. Lo que pasa que para una venta si vos tenés proyectos en marcha vale más que si te pasa como por ejemplo la Metro Goldinmeyer que prácticamente estaba muerto. O sea, parte de mejorar tu precio a la hora de vender es mostrar que tenés algo digamos exitoso y que ya tenés un montón de producciones en movimiento. O sea, tenés una maquinaria que sigue funcionando y lo que te van a comprar es algo que está funcionando. Por eso se tira de que se está trabajando en esto, se está trabajando en lo otro y demás. Cada uno supongo que va a pensar lo que le parezca, ¿no? Pero es una estrategia que se usa a la hora de compra y venta. Vale más lo que se está moviendo que lo que está estancado. Vamos a ver si esto se culmina como dicen algunos de que esto fue hecho para vender o también hay otros que dicen que no que de ninguna manera que está bárbaro y es válido, ¿no? Acá esto es una penca. Quiero aclarar eso. Esto es una penca y me gustaría saber ustedes qué opinan de esto. ¿Ustedes creen que AT&T realmente quiere seguir con el entretenimiento visto los problemas que hay con Warner y las distintas digamos con su sería Warner Media y sus canales HBO Max con todos los problemas que ha tenido ¿creen que realmente AT&T quiere seguir metido en este mundo o creen de que se quieren deshacer de todo? Dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.